No sé en qué momento, yo digo que como él era una persona que a todos saludaba, que a todos, una persona sencilla, no sé, de pronto alguien se acercó sin intención y sin nada y se contagió. Como todos la tomamos de miedo y de temor, mi papá creo que falleció en el segundo pico, pero en el segundo o tercer pico ya la situación estaba un poco más calmada. Mi papá era un roble, mi papá por lo menos, yo creo que nosotros por lo menos en unos 10 años lo veíamos siempre con nosotros, unos 10 años más de vida, por lo menos mínimo, porque mi papá estaba bien físicamente. Es que era una persona que no parecía tener nada, una persona y de la noche a la mañana sale del hospital, de la clínica y a los 8, 10 días otra vez recae. Tristemente para la familia y para todo el pueblo loriquero se lo llevó esta bendita pandemia que nos golpeó muy fuerte a todo el mundo. De inmediato la familia prendió las alarmas y lo llevaron al hospital San Vicente de Paúl en Lorica. Se fue para el hospital, estuvo hospitalizado como 7 días y salió bien, lo aplaudieron, salía en su silla de ruedas perfecto y entró caminando a mi casa bien. Él siempre le dio mucho respeto a esa enfermedad. Yo iba, pero cuando me veía, ¿qué haces aquí? Vete para allá, vete para la casa, ves donde tu mamá, ves donde tus hermanos, ves a tu casa, vas a atender tus cosas. Entonces siempre me mantuvo al margen de eso que no quería que yo estuviera sobre él. Una situación que de pronto nos perjudicó y es que mi esposa era la persona que lo atendía a él en las poquitas enfermedades que él tuvo. Por ejemplo, la cirugía. Yo no conozco a mi papá, no conocía a mi papá con gripa o con dolor de cabeza o con congestión o algo así por el estilo. Mi papá muy poco se enfermó. Pero mi esposa tuvo síntomas en esos días en que él tuvo en el hospital y tuvimos que aislarla en esos temas. Entonces de pronto si ella lo hubiese acompañado, mejor para todos, pero bueno. Mi papá estaba bien físicamente, en general mi papá no tenía nada. Y pues llegó esta enfermedad, inclusive él logró salir adelante y todo, pero con las secuelas le hicieron mucho daño. Los días, pero las secuelas de la enfermedad, eso le produjo una neumonía. Y me llama el médico y me dice, Luis Carlos, la placa de tu papá de esta noche es totalmente distinta a la de esta mañana. A tu papá lo tengo que pasar para cuidados intermedios, para mejorarlo porque se me puede empeorar. Pues antes de que lo ingresaran a UCI, pues yo le dije que lo estábamos esperando, que él iba a salir bien y que aquí estábamos esperando. El miércoles en la mañana se me agitó de tal manera que hubo que pronarlo, que es darle la vuelta. Y lo ingresaron a UCI, lo entubaron y el miércoles se nos complicó demasiado. Antes de que pasaran en tu barrio, pues él me estaba hablando y yo le dije que tranquilo, que todo iba a salir bien. Pues digamos que ya unos temas así como que para que se sintiera tranquilo. Recordarle lo importante que era para nosotros. Pues ya después pues ya se da. Fueron los momentos más difíciles que he podido ver pues en mi vida. Mi papá lo veía desesperado. Yo estaba desesperado porque no se me podía ir a mí. Lo ingresaron al hospital. Duró varios días en el hospital. El hospital no pude hablar con él porque se prohibía la comunicación entre los enfermos de COVID. A mí me parece que no le daban el tratamiento adecuado como debía ser. ¿Por qué? Porque es que las personas siempre que la intubaban, todo el que intubaron aquí en Norica, falle, falle, falle. Como una excusa o algo que no correspondía al tema, que fuera a la casa un momento. Me dije, algo le está pasando a mi papá. Y se me murió mi papá. Se me murió mi papá ese día. Y nos llamaron a avisarnos. Fue una sorpresa grande. Todavía me parece mentira. Cuestión de días, se fue. Pero nunca se quejó. Nunca se quejó. Estaba pendiente de que los demás estuviéramos bien. Muy fuerte. Muy fuerte, pero me da paz. Y sé que él está bien. Y está con nosotros siempre. El celular me sonó a las dos y media de la tarde. Fui el primero que me enteré porque mi tía me llamó. Cuando yo suena el celular, enseguida me puse a llorar porque sabía que había pasado. Y me sorprendió porque era más joven que yo. Bueno, una noticia bastante fuerte. Lo sentimos. Creo que todos los que fuimos amigos de él y que tuvimos la oportunidad de estar con él bastante tiempo como unos amigos incondicionales. Estaba extrañado realmente porque es un vínculo enorme y son cosas que lo ponen a pensar a uno. Desgraciadamente la vida continúa.